Vamos a presentar la última ponencia de la tarde. Me toca presentar a José María de Juan. La verdad es que se me hace muy difícil presentar a José María porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo compartiendo proyectos, compartiendo aficiones, compartiendo inquietudes a muchas alegrías, a un desasosiego que otro. José María, bueno, él es consultor, trabaja en su agencia, más consultoría, con su team, especializada en turismo desde siempre. Es ya bien cansable continuamente presentar un poco electrónico y nos puede responder desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, a un depresión. Y, bueno, como primicia, me acaba de ser un gran vicepresidente de la red de interpretación a nivel europea. Con lo cual, pues, bueno, es realmente enhorabuena, es un trabajo que llevas haciendo desde hace tiempo y, bueno, pues, que se reconozca la interpretación española en la figura de una vicepresidencia, pues, realmente, es bastante bien. Pues, si vas, José María, mejor es público. Bien, vamos a ello. Buenas tardes a todos. Como decía Javier, ¿se oye bien así? Sí. No está a distancia, acento el micrófono. Desde allí se oía muy raro y tampoco lo tenía demasiado claro. Lo que vamos a hablar de esta tarde, como decía Javier, yo soy consultor, trabajo haciendo marketing de destinos para rutas españolas, últimamente, menos en los años de la crisis, pero eso va a cambiar dentro de poco. Rutas europeas y, sobre todo, rutas internacionales, que son en las que más voy a centrar, pues, 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 lo que, puesto que es lo que me han pedido y, como decía Javier, muy contento de ir metiendo a España poco a poco en estas cosas, pues, una pequeña arena patriótica, pero imagino que, imagino que nos molestará, porque una de las cosas que a mí me fastidia sobremanera cuando diazo por ahí es que cuando vas a redes europeas de turismo responsable, de interpretación del patrimonio o de marketing de destinos, quitando a Susana Conde, que lo digo porque es amiga mía y está aquí, y a mí resulta que me envidió, me hacen que los españoles son cosisiotas y te encuentras, y siempre estás escuchando a un italiano, a un alemán, a un francés, que te cuenta unos rollos que son los que la vayan de clase en primero de carrera, y resulta que, como son de la Universidad de Bermitán, saben un poco, pero no. Es decir, pues, nosotros sabemos mucho, 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 pero con una serie de causas, no sé si son culturales, o económicas, o políticas, una mezcla de todas, no estamos representados para nada, y por eso, algunos, hacemos una labor de zapa para conseguir estar metidos en esos foros y demostrar que nosotros también sabemos hacer muchas cosas, y también somos europeos, y también hablamos idiomas, y también somos muy listos, pero no es eso lo que en Europa piensan, siempre estamos como los últimos en el foro, y cuando veis allí cualquier comité, 80.000 británicos, 40 alemanes, un español, y un italiano, y bueno, pues eso lo tenemos que cambiar, y lo vamos a cambiar. Dicho eso, lo que vamos a hablar hoy es de claves y ejemplos de cómo las rutas turístico-temáticas se pueden mercadear, como dice la medida, en el mercado internacional, y lo que voy a contar más o menos, que está basado en experiencias de todo tipo, por eso aquí está Quindín Correas, por decirlo así, de la ruta de Carlos V, que lo contará mañana, nos hemos formado en las rutas en España, venimos desde el año 1999, ya trabajamos en toda esa vista de rutas que he puesto ahí, la del emperador Carlos V, la Bética Romana, la Plata, la ruta de Quifote, seguro que se había oído alguna, ahí es donde nos pusimos un poco las pilas, todavía en un nivel muy micro, muy localito, todo con fondos españoles, saliendo un poco fuera, y sin enterarnos de gran cosa, de lo que era el mar, y un poquito más adelante, ya con las rutas de, por ejemplo, con la ruta de los cementerios históricos, cuando había cometido naciendo con su Javier, ahí ya hicimos la primera vez que una ruta iba acompañada de un plan de marketing, eso fue una novedad en el instituto, se planteó la ruta de cementerios históricos singulares, y la ruta venía no solo con todas las paracenarias habituales de la candidatura, sino con un plan de marketing y comunicación, ahí ya rompimos una pequeña lanza, y luego donde realmente hemos ido desarrollando las cosas con mucha más generosidad económica, digamos, estamos trabajando en este momento en las rutas que veis allá abajo, en todas ellas, en la ruta colonial de los volcanes en Centroamérica, en varias rutas del Café, en la ruta de Brancano y Inca o el Capacñán, que son los cuatro países candidos, en la ruta de Vila y el Singrani, que es un aguardiente de alta montaña en Bolivia, en la ruta del Cóndor, también entre Bolivia y Bolivia, en la ruta de los libertadores, y en la más reciente estamos formulando un proyecto de nuevas rutas gastronómicas, y ahí quién nos paga, España nos pagaba antes, cuando empezamos a hablar de la ruta colonial, era con fondos de la cooperación española, con la crisis agarramos la maleta, pues ahora ratitos, y entonces ahí ahora estamos financiados por la Unión Europea, por el Banco Interamericano, con la cooperación holandesa, es un gran viviente nuestro, la cooperación de Dinamarca, nos va a financiar los temas gastronómicos, la cooperación de Luxemburgo, y la cooperación suiza, que yo me acuerdo, y hago una fundación de vez en cuando, es decir, lo que hemos hecho es, allí donde ya no teníamos, de dónde sacar los fondos, para desarrollar las cosas, hemos ido empalmando financiaciones internacionales, y así estamos, y como decía, muy recientemente, Europa ha empezado a entender, poquito a poco, porque son lentitos para pillar las cosas, ha empezado a entender, que las rutas deben de tener un plan de marketing, junto a ellas, para, de momento no han entendido, no han puesto pasta, hace unos años, ni siquiera lo han entendido, con lo cual, lo paso lo hago poquito a poco, lo siguiente es que por plan de dinero, y en España también, algunas también lo empiezan a entender, con lo cual, estamos en un proceso, digamos, en el cual, la expertise española, la llevamos fuera, cogimos esa expertise, para trabajar fuera, y ahora con esas expertise, multiplicar, la traemos para acá, y ahora explicaremos un poquito, de lo que hacemos, solo un detalle, que es muy divertido, que la ruta de los libertadores, que es la ruta, de, se está preparando, de Argentina hacia arriba, de todo el camino, de San Martín, Bolívar y tal, para llevarse a España, que consultarse a España, es muy divertido, y nos hace pegarnos, unas fuerzas, que hay en América, tremendos, o sea, no soy yo el que va a ir a decir, ¿cómo vamos a notar, tanto a libertadores, que precisamente tú, tenía que ser, y nada más, pero, tiene su, tiene su carga, ¿cómo hacemos que, por eso, yo solo tengo, su transparencia, porque yo soy muy concretito, y prefiero ser más rápido, y luego podamos debatir, hasta que nos, hasta que nos echen de aquí, nos vayamos a beber algo, que pues, si he entendido bien, lo que haremos, y lo que he hecho, resumirlo con un son, en primer lugar, la clave del producto, es decir, trabajamos mucho, de ahí esa, eso que decíamos antes, a veces, a mí me pasa mucho, que la gente que no sabe el tema, dice, ¿y qué pinta un experto en marketing, en la interpretación del patrimonio, tan proactivamente, porque una cosa va con la otra, si yo no tuviera buenos intérpretes, que aquí en esta sala hay algunos, y mañana, y han hablado, o han hablado, no me acuerdo, haciendo buenos productos, tampoco podía venderlos, y viceversa, si no hubiera alguien que los vendiera, ¿para qué estarían los intérpretes, que se hacían ningún carajo de producto, si nadie los vendiera, el tema que se quiera estudiar. Pero lo primero que hacemos es, trabajar mucho, la inteligencia de mercado, eso, hemos interpretado el proyecto, con un estudio, muy profundo, luego daré un ejemplito, de tipologías de mercado, con las que trabajamos, y, yendo un poco, a analizar, demandas muy hipersegmentadas, nosotros trabajamos, en algo que también tiene que ver, con algo que escuché hace un rato, que es la cualificación, de las masas turísticas, es decir, estamos trabajando, cada vez más, en el turista gastronómico, supersegmentado, en el observador de Aves, en turistas arqueológicos, el último producto, que acabamos de formular, con la ruta a los fenicios, que voy a la que me salió por aquí, si, si aparece, ojo que sí, hemos hecho un proyecto, un proyecto de arqueología, turismo, de arqueología subacuática, más no se puede ya, afinar a alguna cosa, es decir, estamos trabajando en proyectos, en los que los destinos, nos llaman, no para captar masas, porque las masas llaman solas, sino cada vez, para captar esos turistas, tan específicos, y eso lo hacemos, de una manera determinada, que iremos soltando, es decir, usando sobre todo, esos drivers, que llaman los, los rarosajones, de lo que es lo que hace el turista, cuáles son sus factores de decisión, para entenderlos, todo ello lo apoyamos también, en el desarrollo de estructuras receptivas, problema número uno, que solemos encontrar en España, y en América, que llegamos al territorio, y el territorio está desarmado, es decir, hay casitas rurales, tipo que hace botas a caballo, y un montón de guías, y unos restaurantes, y todos ellos son fascinantes, pero no están coordinados, no están organizados, no hacen promoción conjunta, y al final, lo que tienen, de cara a su alcance del mercado, es prácticamente nulo, digo, generalizando, pues, este parrón va a estar ya habitual, y entonces, lo primero, que hacemos un trabajo, nos han contratado muchas veces, para montar estructuras receptivas, es decir, proyectos, también hay que decir, que los proyectos, nuestro trabajo, tiene una media de 4 o 5 años, son proyectos muy largos, porque hacemos el trabajo entero, que si no los contrata, para una cosita, si no los contrata, es decir, agárrate este destino, ruta colonial, entre Nicaragua, y Guatemala, como en un caso real, o la ruta que hace Nicaragua, y tiene 4 años o 5, para poner esto en marcha, y con el camino, hacemos absolutamente todo, desde planificarlo, hasta llevarlo al mercado, y para eso, lo voy a cortar, el componente de marketing, luego, en el, en ese proceso, el producto, lo trabajamos también, en 4 pasos, concepción, basada en nuestra inteligencia, diseño, desarrollo, ya nos metemos incluso, en el componente de contratación, acompañamos a nuestros clientes, a ferias internacionales, a negociar con turo operadores, para poder hacer, análisis comparativos, o benchmarking, del producto, y por último, el control de la operación, por eso, los proyectos son tan largos, supervisamos durante un par de años, como se hace, por poner un ejemplo, en dos semanas, me voy a dar un curso a Madagascar, a un grupo de turo operadores, de la naturaleza, con los que vamos a ir, a la feria francesa, de turismo, a la torresa, de París, primero, vamos con ellos, ya hemos estado dos veces, perfeccionamos el producto, lo adaptamos al mercado, y nos vamos con ellos, a la feria, a ver como sale, con una especie de mentoring, y según como salga, pues entonces, lo remodelamos, y volvemos otra vez, y ya dentro de tres años, nos largaremos, pero cuando todo esté, digamos, para que esa gente pueda vender, ella solita, porque lógicamente, no somos ellos, utilizamos el uso, lógicamente, como son productos, dirigidos al segmento más alto del turista, maximizamos las técnicas de interpretación, de ahí que colaboramos mucho, con redes europeas de interpretación, con la red europea, y con muchos organismos, que se dedican a interpretación, en cada territorio, y en nuestros proyectos europeos, prácticamente siempre, hay una empresa, o experto, o red, expertos en interpretación, porque como digo, nos dirigimos hacia las capas más altas del mercado, nos basamos mucho, en el análisis de productos reales, es decir, no hacemos nada, inventar el despacho, sino que, yo he sido antes, el cooperador, y por eso, de mi vea lo que estoy haciendo, nos basamos mucho, en el análisis real, hablamos mucho, con los cooperadores, vamos mucho a las ferias, analizamos a los clientes, estudiamos a los clientes, vigilamos cuando estamos haciendo estudios de clientes, desanalizamos la ropa que llevan, cuánto rato están, mirando los pajaritos, qué tipo de óptica utilizan, cuántos son, qué coche venían, de qué país, qué edad tienen, para poder irnos perfilando mucho, y hacer un producto, que es lo que llamamos, alineación, es decir, hacemos el producto, cuando ya estamos, totalmente encajados, con un mercado, concreto, identificado, prácticamente, con nombre de ese área, pero vamos a mostrar el producto, no me dais, ni nada con eso, del cable, eso por la parte de todo, cuando ya nos ponemos a pensar, en promoción, lo he dividido, en estas cuatro partes, para no mezclar mucho, pero la vida real, todo bien mezclado, buscamos cuál es ese, el USP, es decir, el hecho de diferenciar, nuestro fondo, de cada uno, porque lógicamente, no hay que hacer, en muchas, ¿por qué voy a ir a la de Guatemala, sí, y a la del sábado no? Cuando le pones a analizar, cosas a fondo, y de verdad descubres, que cada una, tiene un motivo, y por ejemplo, antes me dio esa reflexión, escuchando aquí algo, que alguien dijo, pues este turista, no se queda a dormir, no se queda a dormir, porque no le das un, y unir 7 point, para que se pegue, si tú le dices al turista, esta noche va a haber, una ceremonia, pues a mí, el otro día en Moscú, hice una ceremonia del vodka, porque nunca había ido, y si me dices, que vas a hacer una cosa, única, en un restaurante ruso, lleno de, rusos, que no son turistas, se van a enseñar, hacer la ceremonia del vodka, lleno de rusos, pues yo me tengo, a cenar, es decir, porque voy a hacer algo, único e irrepetible, si yo a un turista, y todo el día, hablo las mismas que vas a ser, todo el día, me he de secado, pesadilla, digo, no se quedan, porque no hay nada que hacer, punto, y digas, porque a partir de cierta, ahora no sabes dónde meter, y entonces, si las cosas se hacen bien, esto tiene arreglo, es decir, todo eso, lógicamente, cada ruta se enfoca como un destino, eso para nosotros, está claro, mucho antes que se le ocurriera, que uno lo vea, que las rutas son un destino, da igual que sean, a puntitos, en líneas, o que se cruce, son un destino, porque realmente del turista, son un destino, si nosotros debemos que sea un destino, es decir, los que hacemos eso, somos los efectos en marco, que no son los artistas turistas, lo hacemos nosotros, es decir, nosotros decidimos, aunque esto suene fatal, pero es así, nosotros podemos decidir, como el turista entienda la ruta, esos asuntos nuestros, la forma de comunicarla, y de darle imagen, es lo que decidirá, que el turista entienda, que esa ruta es un destino, o no, eso no, el turista, ni siquiera los de más alto nivel, son capaces de eso, porque ellos no ven el mundo como nosotros, ellos no miran, las fronteras, ni los mapas, ni las comarcas, ni esas cosas, ellos ven el destino, y ese destino que ven, es el que nosotros, queremos que sea, para eso, lógicamente, y como decía antes, como los turistas masivos, ya llegan, las masas, ya llegan, lo que hacemos es buscar, que productos podemos ofrecer, eno gastronómicos, y toda esa recaída, que tengo ahí, que son justamente, los cinco o seis temas, que estoy trabajando ahora, por ejemplo, en el enogastronómico, estamos, hemos hecho una alianza, con la Wolfram Travel Association, de Estados Unidos, y ya estamos empezando, nuestras primeras, nuestros primeros estudios, y los primeros cursos, también, para extender, digamos, un modelo, y muy innovativo, de turismo enogastronómico, en determinadas regiones, hemos empezado, por América Latina, algo en España, hemos hecho ya, y lo siguiente será, el este de Europa, donde vamos a atacar, el plan salvaje, porque nos gusta mucho, es decir, hemos hablado con unos cuantos, y están apasionados, por este tipo de modelo, donde ven mucho futuro, de desarrollo, o sea, lo que hemos venido aquí, y entonces, vamos a intentar ayudarles, a eso, hemos trabajado un poco, pues también, en sus temas de arqueología, temas de dinosaurios, un poquito de todo, ¿cómo lo hacemos? Normalmente, en función también, del dinero, y del modelo de ruta, a veces hay rutas, muy pequeñas, que no necesitamos, grandes acciones, es decir, cuando tenemos rutas grandes, un ejemplo muy claro, la ruta colonial, y dos volcanes de Centroamérica, es una ruta salvaje, es un gran, ocupa un montón de países, esa ruta, no podíamos promocionarla, solo con pequeñas acciones, hacemos acciones grandes, y por ejemplo, la ruta, en algunos países de ella, está en el catálogo del Corte Inglés, ¿nos sirve eso para algo? Sí, ¿nos sirve para hacer muchas rutas? No, pero el Corte Inglés tiene un catálogo, que se distribuye en millones, y entonces, nos da mucha notoriedad, y eso es lo que a nosotros, nos interesa, nos interesa del Corte Inglés, no, ni siquiera nos interesa, demasiado sus turistas, lo que nos interesa, es la notoriedad, pero luego, el trabajo fin, lo hacemos con otras agencias, de operadores muy pequeñitos, que encontramos en ferias monográficas, y esos operadores, son los que trabajan, con el del Wotche, con el turista de volcanes, y con unos tipos de turistas, con los turistas geológicos, con los tipos de turistas, extremadamente raritos, es decir, muy motivados, que van a cosas, muy concretas, y que están impuestos, a pagar cualquier cosa, por el recurso que yo uso, entonces, el trabajo ese, lo hacemos de otra manera, y lo contaremos después, es decir, las grandes acciones, no son segmentadas, pueden ser campañas en el país, pueden ser grandes show bookings, en el futuro, puede ser cualquier joyón, porque ahí no estamos segmentando, queremos, digamos, hacer una lluvia fina, que caiga en todas partes, y luego el cambio, para completar eso, buscamos aquellos mercados selectivos, y buscamos las pequeñas acciones, en el mercado, y todo esto, y vuelvo a la dimensiva anterior, se basa en la inteligencia del mercado, un ejemplo, absolutamente claro, hace poco, presentando un proyecto, en el que somos socios, desde, de promoción del turismo gastronómico español, que se llama, Come de España, hicimos la primera jornada en Estocolmo, en 2014, y alguien me dijo, ¿y por qué en Estocolmo? ¿Tan importante es Estocolmo? ¿Cómo para que la primera vez, que este proyecto se presenta, haya que ir a Estocolmo? Digo, mira, la respuesta es muy facilita, inteligencia del mercado, hemos analizado, los turistas en Canarias, que era uno de los patrocinadores, que era ayer, uno de los patrocinadores, de ese proyecto, junto a otros socios públicos, el comportamiento gastronómico, del turista escandinavo, y el turista, el sueco en concreto, porque era el más, era el más fácil, y resulta que, de esos suecos de Canarias, el 85% come fuera todos los días, frente a un 85% de los alemanes, que se caen al hotel, comiendo basura todos los días, es decir, ¿quién me interesa a mí? Los alemanes son más, cierto, los británicos son más, cierto, pero ¿quién sale a gastar dinero en restaurantes? ¿Quién valora la gastronomía local? Pues mira por dónde, de Holanda para arriba, entonces nos hemos, las dos primeras jornadas han sido, en Estocolmo y en Oslo, y la siguiente será en Antúrra, en Nueva York, y después ya veremos, Rusia es el que se refiere a un país, como una posibilidad, porque son mercados, que están dedicando, y luego nos hizo un análisis económico, también esto ha salido antes, a mí esto me interesa mucho, pero si me pasa, no me interesa ese turista, es decir, hemos analizado, el gasto medio de los suecos en gastronomía, y ese gasto medio es, ocho veces superior, al gasto medio estándar, de un turista en Canarias, y cada sueldo se va a estar en comida, en el promedio, ocho veces más, que el estándar de todos los demás turistas, luego esa gente me interesa, y por si me faltaba algo, su comportamiento, cuando se enamoran del producto, es que luego quieren comprar, y ya hay primer supermercado, en Noruega y en Suecia, especializados en productos españoles, y tiendas de Canarias, que les mandan el producto, a su casa, porque se enamoran de las patatas con mojo, y la adquieren, la adquieren todos los días, entonces alguien se las tiene que mandar, pues una consecuencia inmediata en proyectos es, es decir, que esto cuando se hace bien, funciona, esto es una ciencia exacta, el marketing es tan exacto, como cualquier otro uso, y luego, bueno, eso sí, hay lo que decía, aquellas acciones atentadas, he puesto un elemento en el mercado, pero lógicamente, podría haber un uso, o sea, hacemos un producto, estudiamos el mercado, lo promocionamos, pero luego tenemos que comunicar, porque son cosas distintas, promocionar es una cosa puntual, comunicar es una cosa permanente, el día que muchos directores de turismo, empezando a volver a España, entiendan esto, nos irá un poco mejor, o sea, que promocionar y comunicar, no es la misma cosa, es decir, yo hago una anunción en el periódico, y estoy promocionando, pero luego te mando un newsletter, acá, que tú estés recordándote mis valores, mis oportunidades, y generando complicidad, y ahí me estoy comunicando, es otra cosa, y una vive de la otra, pero no es lo mismo, necesitan acciones distintas, y ahora tenemos algún ejemplo, pero para eso lo primero que explicamos, es una imagen basada en modelos universales, es decir, hay valores, de reconocimiento de marca, de la imagen corporativa, de cualquier ruta, que le interesan a todo el mundo, posiblemente es, se lo tienes que contar distinto, si yo le explico la sostenibilidad a un chino, como se la explica un holandés, no me va a entender, pero es que al chino le interesa la sostenibilidad, si que le interesa, y si que lo entiende, el chino es idiota, simplemente maneja unos códigos culturales, y unas experiencias de viaje, y unas experiencias de vida diferentes, y tengo que explicarle, mi sostenibilidad, de otra manera, pero cuando se la explico, la entiende, igual que se la explico, de una manera distinta, a un niño, que a un adulto, pues esto es exactamente lo mismo, es decir, pero esos valores, de interés temático, todo el mundo tiene, algún interés concreto, o tal, o tal, o tal, o tal, la solidariedad, y los valores sociales, Europa ahora se está llenando de proyectos, de turismo, ligados a los refugiados, por ejemplo, pero esto ya existía antes, ya existían proyectos de turismo, donde los inmigrantes te enseñaban, como veían ellos el país, para que tuvieras una visión diferente, tampoco hemos inventado eso, simplemente ahora hay más, los valores étnicos, la interculturalidad, por ejemplo, hace poco, estaba yo en Túnez, dando una conferencia de turismo gastronómico, y lo que me pidieron era, como se ligaba, el patrimonio gastronómico tunecino, con el patrimonio en Berlusín, que como los moriscos, fueron los cruzados, y que fueron todos para allá, se llevarán consigo ahora mismo, hablando allí con los aspectos locales, el 90% de las técnicas de cocina tunecina actuales, proceden del patrimonio en Berlusín, antes de eso, aquello era pastores nómadas, y ellos no sabían hacer absolutamente nada, de que nada refinaron, quiero decir, eran nómadas, cuando tenían una posidad de asentarse, y todas las técnicas tradicionales, de la repostería, de la cocción al vapor, hasta el maldito cuscús, resulta que todo eso, lo veía delante al ángel, y la gente misma de Túnez, se emocionaba, cuando lo escuchaba, porque reconocían sus valores, es decir, algunos de ellos, yo lo comentaba antes, como anécdota, algunos conservaban todavía, los apellidos moriscos, que se trajeron de España, después de 500 años, es decir, era un tema, ese tipo de cosas, esas relaciones, digamos, que es lo que los intérpretes llaman, relevancia al ego, pues se lo voy a preguntar, a Fernando Ramos, que por ahí anda, ese tipo de cosas son universales, eso funciona, con cualquier cliente, luego, lógicamente, lo que hacemos es, hacer un plan de comunicación, se me encarga, cuando a mí me llega, un director de comunicación, de una ruta, de lo que sea, y me dice, aquí está la nota de prensa, y digo, ¿para quién? Ah no, la nota de prensa, a todos, digo, ya tenemos un punto, es decir, la nota de prensa, no puede ser igual, para, los medios especializados, que para los medios generalistas, que para el gran público, que para el sector comercial, las notas de prensa, esas tienen que ser distintas, la comunicación, tiene que ser distintas, porque esa gente, tiene interés en el mundo, y si llevamos a, ferias de muy distinto tipo, esto lo podéis comprobar, en un futuro fácilmente, como, llegue quien llegue al estante, damos el mismo folleto, ya sabemos, ya la estamos fastidiando, pero, pero bien, es decir, porque esas personas, son diferentes, no deberían recibir, el mismo tipo de información, porque su búsqueda, es distinta, entonces, eso, también lo trabajamos, y vuelvo a lo de antes, utilizamos los medios, de amplio alcance, para ganar notoriedad, para acciones potentes, y, utilizamos, para buscar esos nichos, de intereses específicos, los canales que llamamos, directos, informales, y alternativos, es decir, es mucho ir a hablar con, con clubs culturales, con clubs antilógicos, con asociaciones, de observadores de AVE, es decir, ir a ferias muy especializadas, como la, la feria, mundial del turismo de aventura, la cumbre del turismo de aventura, donde te encuentran, esos operadores, que trabajan, los nichos, o los super nichos, de mercado, que son, los más rentables, por poner un ejemplo, un solo, un ejemplo, económico, si yo estoy a decir, si yo analizo, el gasto promedio, del turista de incentivo en Madrid, me salen unos 600, simples pueblos al día, sin contar los gastos, que no puedo controlar, solo en gastos directos, que puedo cuantificar, frente a la media, de 70, 80, si no recuerdo, la última vez, del turista normal, dicho, esto de una forma, un poco salvaje, cada turista, de incentivos, vale por 10 de los otros, y vale como por 30 de los de cruceros, es decir, luego, ¿debo yo invertir mucho, en ese tipo de turistas? Pues sí, y eso por eso, los destinos que, que tienen, manejan cierta inteligencia, los ex destinos, invierten mucho, en la unidad de estos mercados, porque saben, que captar esos turistas de nichos, es mucho más difícil, pero cuando captas uno, de los buenos, una familia europea, de clase media, británica, haciendo webwatching, comiendo la carta, genera la misma rentabilidad, que los autobuses, de jubilados enteros, en el territorio, dejando bastante, en un mierda, por cierto, pues eso también, es algo que nos interesa, ese es el trabajo, pues ahí, ahí tenemos que empezar, a decir las cosas claras, y empezar a enterarnos, de cómo tenemos que hacer, en la producción, luego, lógic, otra cosa también, esta es de las buenas, porque no voy a extender, o si no me caliento, es lo del offline, y el online, que hace muchos años, solo hacíamos ofertas, ferias, eventos, folletos, y ahora de pronto, todo está en la puerta, ¿quién ha hecho eso? Es decir, los negocios se hacen, en las ferias, por supuesto, que online se puede vender, y con internet se vende mucho, y tal, pero los negocios, entre los operadores, se hacen en las ferias, en los seminarios, y en los encuentros, porque es una cosa, puntual, yo he sido tu operador, y yo no mandé un cliente, a alguien, un cliente bueno, a alguien que no conoce, pero me tomé a dos o cuatro copas, ni loco, porque a mí me costa mucho, conseguir un cliente, y no solo voy a vender, o mandar a un tipo de educador, que he conocido por internet, o sea, que no estoy, otra cosa es, comprar un hotel por internet, por supuesto, comprar una ruta cabal, comprar un billete avión, sin problemas, pero un producto, de los especializados, se odiaran de ya un tipo, que le he visto en online, que está contando todo, o sea, eso no existe, eso no sigue, es decir, los turistas, licificados, no se consiguen online, por eso tenemos que hacer, un equilibrio, otra cosa, luego online, te continúas la relación con ellos, y haces tu forito de viajeros, y tu, y tu chats, y tu rollo, y luego todo lo que quieras, pero el primer contacto convencial, tiene que ser personal, si no es personal, no lo vas a conseguir, hago una cosa más, dejadme un momento, estoy más, para eso, cuando preparamos un plan, de ataque, que suele ser, normalmente, primero, un plan estratégico, donde juntamos, con lo que hemos dicho antes, que mercados son, que nichos hay en ese mercado, cual es su estacionalidad, como es la estructura del mercado, cuales son los actores, un montón de cosas, por eso, tienen que ser rectorulados, esto no se hace, no se hace en un año solamente, y después montas, toda una serie de acciones, las acciones offline, que yo decía, la presencia, según determinadas ferias, donde voy con el producto global, donde voy con el producto, segmentado, y luego, muchas acciones, que son las que llamamos de cobertura, es decir, puedes estar presente en esa feria, y al mismo tiempo, el marketing online, que está haciendo la cobertura, pero también en la feria, montas algo, para sujetar, digamos, la labor comercial, que están haciendo los clientes, pues un ejemplo, con la ruta colonial de los volcanes, para poner ejemplos, para modificar esto, que no me he traído fotos y vídeos, porque nos animó de aquí en la vida, pues hicimos un cooking show, de la ruta de los volcanes, es decir, donde en Guatemala, se trajo dos chefs, y montaron un cooking show, en Madrid tremendo, antes de Fitur, y allí entonces, llegaban setenta y tantos operadores, y medios de prensa, no, poníamos todos a cocinar, a hacer services, a hacer cobertura con ronsito, y otro tipo de cosas, y luego hablábamos de negocios, primero nos ponemos tibios, y luego hablábamos de negocios, el año anterior, hicimos lo mismo, que fue una cata de vino, con buen son comercial, y lo mismo, vinos de Madrid, ahí, una presentación de un sommelier, rapidito, que es el que no he venido a eso, un poquito de vino, saldamos un poco, nos calentamos, rompemos barreras, y luego vamos a empezar a hablar de negocios, 25 agentes españoles, 25 latinoamericanos, es decir, ese tipo de cosas, las hacemos últimamente, para reforzar, eso de dirección, lo que se llama marketing de redes, o por el por marketing, pero, tú puedes hacer lo que quieras, y luego, muchos seminarios de producto, que es algo más interno, que es, enseñar a ver que era la gente, muchos destinos, yo trabajo en destinos raros, es decir, ahora mismo estoy trabajando en Bolivia, en Colombia, en Maramáscara, en Nicaragua, dentro de poco, creo que en Belice, el sitio rarísimo, y he trabajado en sitios más raros todavía, en Inialis, ahora, sitios que ya saben dónde están, y entonces, lógicamente, para vender esos destinos, tienes que buscar, a un tipo de operador, muy concreto, que sea un operador, muy cómplice, también contigo, que quiera descubrir mercados, y que ese operador, a su vez, se ocupa de buscar, ese cliente de vanguardia, que también quiere descubrir destinos, entonces, aquí es una complicidad, que como decía, se genera, por un contacto, bastante, demasiado a veces, buscamos a esos, tour operadores de Wilson, buscamos canales directos, a veces, hay clientes finales, que también, con ellos, conseguimos muchas veces, ya cuando el destino, tiene cierto prestigio, ya puedes empezar, a buscar clientes de forma directa, pero eso nunca empieza, eso nunca ocurre al principio, eso viene luego, cuando yo he consolidado, algún destino, y le da un prestigio, como Perú, por ejemplo, ya a Perú, uno se arriesga a ir solo, y porque sabe, que ya ahí hay operadores confiables, y ya tiene mucha información, de cómo funciona ese mercado, nadie se le ocurren, en sus anos juicios, y voy a ir a Monomalia, y o son, a ver qué hay allí, sin tener ni idea, de lo que te van a vender, porque no, porque te vas a encontrar, un auténtico desastre, por eso normalmente, esto lo hacemos, pasito a pasito, y luego trabajamos, esta parte es interesante, trabajando los segmentos, que llamamos, segmentos claves, es decir, segmento por ejemplo, WOC, que son las siglas en inglés, de Worthy Healthy Old People, es decir, persona de edad avanzada, digamos, con buena salud, y con un nivel económico, muy elevado, ese es el turista, fundamental, que nos interesa, para casi todos, ¿por qué? tiene un buen nivel económico, su interés temático, es muy amplio, muchos de ellos son, al mismo tiempo, turistas del vino, y Begoches, turistas arqueológicos, les gusta absolutamente todo, y son foodies también, les gusta, les gusta la comida, y además, otra ventaja fabulosa, para un juez como el nuestro, no son estacionales, esos tipos viajan en febrero, cuando nadie se mueve, esos tipos están por la Rioja, dándose vueltas, es decir, entre semana, cuando nadie, cuando nadie entiende trabajo, los turistas arqueológicos, y los turistas del vino y tal, no son estacionales en absoluto, van con otra onda, porque van buscando temporada de pásagos, temporada de rechicos en la Rioja, temporada de sectas en Soli, temporada de no sé qué, van buscando aquellas cosas que les interesan, que no son estacionales, y el mismo turista, como además es muy huelfi, que no usamos mucho dinero, repite muchas veces, porque un ejemplo, el turista holandés, que le tengo muy estudiado, porque son unos de mis grandes clientes, efectúa de promedio, entre tres y cuatro viajes cortos al año, viajes de viento, es decir, no hace un viaje largo, pero el turista francés es distinto, se hace trekking en 28 días, en España eso casi no existe, pero en cambio, en el mercado francés, si yo cojo el mismo, fijaros también esto, lo que significa, si tengo la misma ruta, la puedo vender igual, porque el turista francés, si me compra, una ruta de trekking multiandino, digamos, transandino, como se diga eso, una ruta de trekking, de varios países, que ocupa 25 días, porque su mercado promedio, acepta eso, mientras que el turista holandés, lo que hace daño, son varios viajes cortos, y hace uno de Vicia a España, uno de trekking a no sé qué, y uno de turismo del vino a Borbollón, es decir, es un turista distinto, y además, cuando le veo en las ferias, es que le veo, le ves caminando por allí, y dices, ese es mi turista, la gana es de abrazarme, y le ves allí, y las ves, la parecita, la feria de turismo rango, la parecita de cincuenta y tantos, tranquilos, con el piso pagado, con los hijos criados, con una pensión, que ya la quisiera yo, es decir, dando vueltas por allí, y donde voy a este año, y digo, ese es el que me interesa, respetuoso, responsables, hasta la media, es decir, esa gente es la que me interesa, digo, porque estamos aguantando, a cierta, es un barraca que nos viene ahí, en oleadas, a Barcelona, y a todas partes, cuando hay ese tipo de gente, digo, yo, que no me da la cabeza, o sea, yo cuando lo ven, digo, si están ahí, si los conocemos, los tenemos estudiados, los tenemos perfilados, sabemos a qué frías van, sabemos en qué barrios vienen, sabemos que los traemos, y digo, ¿por qué no los traemos? Porque no, no sé, porque no tenemos un problema neuronal, es decir, un problema que tenemos que tener, porque esto no sé, esto de verdad, cuando estudias al mercado, de verdad que esto no tiene ninguna explicación, la verdad es eso, luego, por ejemplo, otro muy interesante, los drinks, bueno, aparte, el wok, tiene una cosa muy bonita, el wok, cada día es más wok, es decir, es el wok, cada día es más green, el sobre todo, el que neos hace arriba, y esa persona de esa edad, que en España, no es la responsabilidad hacia el green, no sabe muy bien lo que es, aparte la lechuga, el wok, del norte de Europa, es muy verde, y entonces, es una persona que va buscando mucho, la sostenibilidad de las cosas, con lo cual, nos interesa doblemente, porque además, consume productos, de lo que andaba portando, divinamente, sus hijos. Luego tenemos también, los drinks, por ejemplo, el tema gastronómico, double income, no fees, es decir, parejas sin hijos, y parejas de eso, otros turistas al que al otro, es decir, porque son turistas, que gastan, de promedio, cuatro o cinco veces más que los demás, utilit, tienen sus propios canales, sus propios espacios en las ferias, sus propios cruceros, sus propios hoteles, y su propio torno, y es decir, con lo cual, es muy facilito, si tú entiendes sus claves, de mercado, si entiendes sus dryers, eso que llamábamos, de hecho, damos un curso muy divertido, allí en Holanda, que se llama, la caja negra del turista, se llama así, y entonces, la caja negra del turista, es justamente, dedicar horas, a analizar, esa caja negra, que es lo que hace, que este tipo, se decida por aquí, y por allá, y no paramos, hasta que lo encontramos, y lo encontramos, igual que se averigua, porque se cae un avión, también se averigua, porque viene un turista, solo que para eso, hay que tener, inteligencia, y sobre todo, tiempo, y un cliente, que confíe en ti, y te diga, te voy a pagar un montón de días, solo para que pienses, en España, que te paguen para que pienses, es muy raro, para que alguien te pague, para que pienses, esa persona, tendría que pensar, previamente, pero no se nos suele ocurrir, pues, entonces, estoy sobrando mucho hoy, lo que vamos a hacer, en lugar de que dos, trabajamos toda la vida, y con todo, no se que no se, yo, nuestro vista responsable, lo ha hecho Susana, eso no hay ni que decirlo, me gusta, para un ejemplo, para un jefe, que le llamo así, al director del programa, en Holanda, a todos los clientes, es el típico, el L.O.H.A.S. que dice, Lifestyle, Sorbetal Sustainability, yo cuando le veo a él, digo, que viene, es el jefe, para un montón de pasta, tiene una posición tremenda, y llega a la feria de bicicletas, entra yo, señorito, voy a ir, en tasco, para manchar los zapatos, y van a mojarme, el jefe, aunque esté cayendo una pelona del garaje, él va a hacer en bicicletas, en su caso, en su caso, 4 kilómetros, porque es que está en su área, es decir, como viene, en tasco, va estando aquí, haciendo un cambio climático, todo el rollo, tiene bicicleta, y dice, claro, ese tipo de turista, es el que cuando llega a una cifra, ¿a quién se prenda bien la bicicleta? no, pero qué buen tiempo que hace, y aquí no hace la bici, y cuando le entra en la cabeza, claro, que su ADN está, ser sostenible, per se, es decir, no es una cosa, es que, ese tipo vive así, todos los días, para transporte público, tengo socios, en Holanda, que no tiene un coche, y gana, hace 200.000 euros, te digo, que voy a tener un coche, que no me ha transporte público, y tengo una bicicleta, pues, tirones para perverso, vamos, eso es una bicicleta, pues, vamos, vamos a pelearos, luego tenemos, uno fascinante, los flashpackers, que son, el turista alternativo, el mochilero de luz, este es un turista, fabuloso, que además suele ser guapo, y que además suele ser responsable, es decir, y el flashpacker para las rutas, es otro de los nichos, que teníamos que ir a por él, pero con pico y pala, es decir, porque ese turista, le vemos, por ejemplo, en Cusco, en Perú, es la primera vez, que apareció este término, el término flashpacker, ya hay hoteles y hostales, que ponen hotel para flashpackers, y es ese turista, que es mochilero, porque le gusta, le gusta, ir al transporte público, le gusta mezclarse, le gusta sudar, allí, con el pueblo, le gusta meterse a los mercados, pero por la noche, cambia mucho la cosa, y son un hotel de 800 paus, restaurantes, y además tú le ves, cuando estás ahí por tuyo, yo trabajo mucho en Perú, y tú le ves, ese tipo, le distingues en primer lugar, por la ropa, suele ser el factor que le trata, porque tú le ves, y te va haciendo la caminónica, como los demás, pero esa ropa que lleva, no hay una pasta, le fijas, en los equipamientos que lleva, o cuando saca la cámara de foto, que es una óptica así, que parece un cañón, y eso no lo llevan los mochileros, ahí empiezas a descubrir, ese tipo de factores, y ese tipo de turista, es fascinante, porque es un turista, que le encanta andar, que le encanta visitar artesanos, que le encantan todas esas cosas, que nos han contado hace un dato, pero luego, además resulta que es un turista, que se deja 1.500 paus al día, porque él tiene esa capacidad, pero es que le gusta eso, es el flashback, entonces, a él lo que le gusta es luego, por la noche, lo mire en buenos sitios, y comer, y muchas veces el flashback, y el foodie, el gastronomada, perdón, el gastronomada que llamamos, es el mismo, y luego una lipología, más suavecita, que está en España, es más fácil de identificar, en España turistas responsables, es difícil de perfilarlos, no hay muchos, no hay un poco, el foodie, es un poquito más sencillo, pero si hay muchos, bohs, es decir, bohemio, bohemio burlés, que son inventarios franceses, el término de bohemio burlés, es decir, soy bohemio, me encanta la sostenibilidad, me encanta la moda étnica, y tal, pero tengo una visada revolucionaria, es decir, no lo sabemos con todo, es decir, soy sostenible, porque me lo puedo permitir, y entonces, ese turista también, es un turista muy interesante, porque es el turista que le gustan estas cosas, pero tiene poder de elección, es decir, yo por ejemplo, estoy un bobo, soy alguna de esas cosas también, pero un bobo seguro, ¿por qué? cuando yo veo un sitio a comer, por supuesto que tengo que pensar, lo que vale, pero el precio no es el que decide, la clave del bobo es que dice, si aquí me tratan mejor, y valen 10 euros más, yo voy ahí, si este hotel es más auténtico, vale un poco más, yo voy ahí, si ese transporte más sostenible, vale un poco más, yo voy ahí, es decir, el bobo elige por la experiencia, y no elige solo por el precio, y entonces, ese driver, es el que nos da la clave, ese turista, que lo entiende, y de hecho, se han hecho encuestas, se han hecho estudios en Europa, muchas veces, sobre este tipo de gente, y yo me acuerdo, la primera vez que vi estas cifras, era el 2008, en la Feria López, y cuando la Ibra llamó la atención, o sea, en el mercado británico, ya había un cuarenta y tantos porcientos, de los turistas, creo que eran cuarenta y siete, que estaban dispuestos a pagar más, si se le garantizaba la sostenibilidad, del producto, ese porcentaje, no ha hecho más que precio, la otra vez que lo leí, ya no me acuerdo, si se lo oía a Susano, o alguien dentro de los eventos, que nos encontramos, andaba por el setenta, es decir, cada año hay más turistas, este segmento, que no solo está luchando por el bajo precio, es el antilogos, es decir, si no diga, garantíceme usted, que no trabajan los niños, que esto es sostenible, que las mujeres cobran lo mismo, que los animales, se les trata bien, que usted cumple con el código ético de tal, y el otro de tal, garantíceme usted eso, demuéstremelo, y por supuesto, que yo hago lo que usted me pide, es decir, eso sobre todo, cuando más subimos hacia el norte, más, es decir, la preocupación ambiental, es muy potente en Alemania, en Francia, o más o menos, en Holanda mucho, y en cambio, los países escandinavos, eso ya lo han superado, lo ambiental lo dan por eso, y tiene una gran preocupación social, es decir, es un turista que tú le llevas al camino inca, y lo primero que te va a preguntar, es, ¿qué hace ese niño trabajando? ¿y cómo es que ese niño está empujando la barra? ¿y cómo es que esa mujer está ahí en el campo, tiene contrato? ¿y cuánto gana? ¿y cuánto le pagamos ya? ¿y cuánto le pagamos ya? Bien, o sea, el turista ya ha terminado la pregunta de eso, y libre de Dios, de que no tenga la respuesta, si no hayas engañado, porque al día siguiente, lo saben todos, y entonces se te acabó, porque este turista encima, está muy conectado, es decir, está muy conectado, con los que son de su especie, digamos, creo que ya me quedé un poco, fascinado, y así, como me lo dedo bien un poco, sí, para recordar esto, entonces ahí, las claves de esa comercialización serían, por un lado, las acciones de comercialización, siempre tiene que ir con cobertura de medios, es muy malo que hagamos, lo que se hace muchas veces, yo hago un gozo comercial, y no hay cobertura en los medios, todo el destino, y a veces lo ves al revés, hay gran promoción del destino, en una feria, pero no hay agentes de viaje, que lo estén vendiendo, es decir, esto solo funciona, si estamos haciendo las dos cosas a cada vez, haciendo muchas acciones comerciales, combinadas con las acciones públicas, en ferias que hacen más frecuente, por ejemplo, que haya travel outlets, es decir, no solo de promoción, sino que teniendo el producto, en la feria Turismo de Holanda, por ejemplo, que es en enero, el turista va a viajar en junio, pero en las ferias se le hacen ofertas, y el turista empieza a comprar el producto, en enero, para viajar en verano, porque está teniendo allí, el contacto y el toque, y esto por ejemplo, el mercado español, todavía no hemos pillado el punto, pero sería algo interesante, y siempre buscando ese camino que vamos, luego, trabajamos mucho, ya posterior a ir online, en los foros de viajeros, y en las plataformas, y sobre todo, buscando ese destino inteligente, con el que soñamos todos, lo que es, maximización de la sostenibilidad, turismo experiencial, y la innovación tecnológica, donde, donde todo, pues eso, ahora todo, como veis, he intentado hacerlo rapidito, más o menos, para que podamos comentar un poquito, lo que queráis, o cualquiera, os queráis la presentación, os queréis la tarjeta, os conectáis el correo, y lo que os dé la gana, porque en todas esas plataformas, y redes en las que estamos metidos, lo que sí hacemos, son muchas acciones, sobre gratuitas, en el fin, porque están financiadas por algo, muchas acciones, muchos foros, muchas celebraciones, y por deciros una, ya me callo, la semana que viene, es el día mundial del turismo responsable, que lo celebramos, es un evento mundial, que lo hace la red, de las que nosotros pertenecemos, la red europea del turismo responsable, hacemos uno en Madrid, muy bonito, ahí con mis colegas, y yo estaré en el de Teruel, porque como sigo ahí, mi vena quifotesca, yo dije que yo en el de Madrid, ya he estado muchas veces, y entonces me propusieron, una tarjeta del turismo responsable, en Teruel, el 2 de junio, y a Teruel que nos da, es decir, para dar un poquito de grilla, a aquel destino, que a mí me encanta, porque está un poquito abandona, y como yo soy de León, y sigo siendo muy quifote también, con esas cosas, de ese reino, que se juntó con Castilla una vez, pues ahí estamos, así que nada, muchas gracias, y hacemos el debate con que nos hagan. Aplausos. Aplausos. Yo me siento, bueno, me quedo aquí de pie, si me dejáis. No, no, si es que, si me siento, ya lo he visto. No hay problema. ¿Vosotros ser moderados? No. ¿Tiene alguna pregunta? Si hombre, ¿Tiene que haber alguna pregunta? ¿Tiene que poderarme? ¿Empoderarme? 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 Si no, ya le he visto. No, no, no. No, no, no. ¿Para esta señorita? ¿Tiene por ahí? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Voy a hablar portugués, devagar, porque soy de Portugal y no hablo español. Entendemos, ¿no? Pero quería también dar a conocer algo porque estoy trabajando. Trabalho en la Universidad de Trazos, Montes y Alto Douro. Vení acá porque doo aulas de aeroturismo y de notas. Aprendo mucho, es muy interesante hoy, estoy muy contento por estar acá. Y trabajo ahora en un proyecto CULTUR PLUS. Tengo aquí tarjetas y uno de los objetivos es ayudar pequeños emprendedores, personas que quieren empezar de pequeño negocio, en Polonia, Italia, España, Portugal, Grécia y otros países, no me lembro, Bulgaria. Y en qué medida también toda gente aquí, ustedes, pueden ayudar a acoger un emprendedor que quiere observar, que quiere ver lo que ustedes hacen, lo que yo puedo aprender. Y un poquito en ese sentido, de qué manera podemos colaborar. Es una pregunta en general y también para sí, de networking. Bueno, yo entiendo que en partes para lo que estamos aquí. Por eso cuando yo comentaba toda esa conexión de cargos gratuitos que tenemos en las redes europeas, las redes de interpretación, o los encuentros de las rutas culturales europeas, o los encuentros de las redes de primo responsable, a mí por lo menos para lo que me han servido es justamente para eso, para identificar a mis barras con los que hoy en día estoy haciendo proyectos. Entonces, yo creo que ahí la cuestión sería ver de qué manera... Igual eso yo lo veo más como una conversación más de café, después más de... O más de vino, ¿no? En fin, caracoja en su sitio. Yo creo que eso es más para ver un poco quién está haciendo algún proyecto parecido, porque eso lo puedo hacer. En esta semana pasada tuvimos el encuentro en Bélgica de interpretación y ahí es lo que hacemos. Cada uno va, cuenta su experiencia, en qué proyecto está, y luego nos guiamos a la experiencia me gusta, vamos a hacer un seminario conjunto, el año que viene nos presentamos juntos a tal cosa o nos contratamos entre nosotros mismos y se termina. Yo creo que ahí... Eso yo creo que es más del efecto bonito, digamos, de networking que podríamos hacer luego, por supuesto, si nosotros te podemos sugerir algo o nos encantamos. A Portugal es un territorio muy querido para nosotros. Todo eso que has contado de organizar... Se valdrá muchísimo dinero, ¿no? Todo eso que ha hecho, ha corregido todo eso que está pasando, siguiendo un proyecto... Claro, claro que vale dinero, pero por eso tienes que hacerlo con clientes que tienen visión a largo plazo. Es decir, la gran diferencia que suele haber, en esto sí que, igual que yo defiendo mucho lo hispánico, aquí tengo que defender más a los del norte, su visión suele ser un poquito más a largo plazo que la nuestra. Es decir, a mí me contrataba una operación antes y me dice, ponte a hacer esto y dije, tienes cinco años. Con lo cual me da tiempo incluso a equivocarme y a emberezar y mandarme. O sea, esta feria no tenía que abrir. No pasa nada. No teníamos a la otra. O este producto me ha salido mal. Este mercado no era una buena idea. Es decir, cuando tú haces las cosas corto-plazistas a la española y te contratas, no, es un año que quiero que me hagas el gran debate, tienes que ir no sé cuánto, y el año que viene ya salimos en el futuro montando una de la leche. Digo, mira, pues no, haremos una esporquería, porque es imposible eso, porque yo necesito solo seis meses para consolidar eso. Entonces, ahí la corporeso no es casualidad de los países que mencionaba. Es decir, Luxemburgo, Suiza, Holanda, Bérgica, Dinamarca, son países donde los proyectos se ven a muy largo plazo y las inversiones se hacen a muy largo plazo. O algo comentaba el compañero Fernando Ramos esta mañana. Esos países, si una persona de ellos es nombrada, como es mi caso, pues a lo mejor ponente de un evento internacional o miembro de una junta internacional, esos países le dan mucho valor porque saben que eso es bueno para el país, porque les da imagen. Y en España le importa un carácter a todo el mundo. Nadie le importa. Es decir, y si dices, oye, ¿me ayudas a hacer ese congreso? Vete tu sol en mi empresa. Porque es una falta de visión total y absoluta. Y cuanto más arriba, aquí se produce un fenómeno un poco inversamente por final. Cuanto más arriba es, la visión es más corta. Es decir, si estás con gente de territorio, la visión es larga y solo es para arriba, las vas a tu España y la visión es de una cortez que te puedes morir. Entonces, ese es el problema. No ven, es decir, si yo quiero tener foodies australianos dentro de cinco años, tengo que empezar ahora, pero tendría que empezar ahora a hacer el trabajo de promoción y a formar a los guías que van a tener esos foodies australianos, tengo que empezar ahora porque formar esos guías me cuesta una media de cuatro años. Y si no, ven a los turistas y no tendrán guías. Y entonces vendrán, pues, los australianos. Y entonces nos cabreamos. Que esta gente lo acepto ellos solos. Normal. Normal, ¿cómo lo van a hacer solos si nosotros no tenemos gente que sea? Y entonces ahí, por eso digo que esto hay, claro, estos proyectos son proyectos de cientos de miles y de millones de euros, pero ¿por qué? Porque están planificados a plazo muy, muy largo y además están interconectados. Es decir, que no son independientes. Una cooperación va detrás de la otra y las cooperaciones nos juntamos, los técnicos, y decimos, si tú haces producto, yo hago promoción. Y ya que tú haces online, yo me contento en offline. Y ya que tú haces con indígenas, yo hago arqueológico. Es decir, que nos organizamos entre nosotros para no repetir los trabajos. Pero, lógicamente, todo eso es muy largo. Eso tiene que tener detrás un donante que entienda la inversión y que entienda el poderoso efecto económico que eso genera, pero que no tenga una visión cortotracista. Por eso con España es muy difícil. Los proyectos son a ser muy cortos, muy cortos, muy cortos. Y estos mercados necesitan un proceso gravísimo de consolidación. Pero estaba perfecto. Félix tenía planos. Gracias a todos por estar con esta un poco trampa, porque ahora nosotros mismo trabajamos más sobre la guerra en España y cuando viene, no se trata de la realidad, pero como ves, el turismo en España, todo lo que es el turismo interior, qué soluciones de la realidad es que si puedas hablar con el dirección del turismo de la economía. Tenemos muchas cosas. Que ahí está la realidad que si la idea sea una realidad, eneliella pese a la banda. Porque hay muchos destinos, hay muchas dudas, pero lo que vemos si no tienen responsabilidad, siguen activistas, que van a levantar la empresa. No es una propuesta, sino que como tú bien sabes lo vamos a hacer, y además lo vamos a hacer juntos, nosotros y los cuantos, pero la cosa sobre todo es un cambio, para mí es un cambio cultural, o sea, primero hay que tener el tiempo, yo por eso muchas veces cuando trabajo en una comunidad me preguntan, es que aquí la gente no entiende, yo digo, déjamelo un rato. O sea, digo, déjame a los dos alcaldes y déjame que me pasen la tarde con ellos, lo suficiente, para explicarles un poco cómo funciona, para que vean, ya que no puedo llevarlo a otro sitio, explicarles cómo cuando tú haces una intervención bien hecha y con tiempo, el efecto que se produce en el territorio en cuanto a rentabilidad, cualificación de las personas, mejoramiento de los puestos de trabajo, todo eso es demostrado, esto son matemáticas, pero hace falta que te den el tiempo suficiente, Entonces por eso a mí, muchas veces insisto, cuando doy cursos, por ejemplo, ahora estoy dando uno la semana que viene, en Ollo de Manzanares, un curso hostelero, lo primero que les he dicho, digo, un curso cada 15 días, digo, un tallacito, y entre medias, me dejáis tiempo, para ir hablando con ellos, para ir viendo, para ir viendo la aplicación en sus negocios de las cosas, y después hacemos una sesión, para materializar todo eso en su trabajo, en cambio eso, nos dicen, vente a un curso intensivo de un día y luego te vas, no, no funciona, es decir, tenemos que pillar un cambio cultural, que estas cosas llevan un proceso de tiempo, es un cambio cultural, o sea, el cambio del turismo, en España tenemos ese problema, nuestro ADN está, está que los turistas llegan, no está nuestro ADN que los turistas hay que ir a buscarlos, porque los primeros turistas simplemente llegan, y luego más y más y más, y ahora llegan a Barcelona, llegan a Madrid, no hay que hacer nada, simplemente llegan, entonces es mucho más difícil el cambio cultural, es decir, no es que yo quiero que vengan a la comarca de los Alcárez, es decir, a eso no hay que buscarlo, es decir, porque no van a ir solos, entonces ahí, el cambio cultural sobre todo para mí es poder explicarle a las personas responsables como en otras comarcas de Europa, igual de islales, igual de complejas, igual de subdesarrolladas a nivel económico, igual de carembles de servicios, se han conseguido muchas fabulosas, porque se ha hecho ese proceso de cambio cultural, y además lo bueno también de eso, es que luego hay mucho, luego hay mucha venta cruzada, es decir, cuando descubres el turista que está observando, por poner un ejemplo de hace un par de años, está observando osos en Eslovenia, ese mismo turista, si quiero, le traigo a Asturias, porque ya sé que es un observador de osos, es decir, y ahí no está en Eslovenia, está mucho más, y es más complicado, hay un sitio donde es complicadísimo, todo, complicadísimo allí, moverse, transportes, es surrealista, entonces, digo, si ese turista es capaz de ir a Asturias de Osos, y yo le llevo a un sitio donde llega nadie de lado, digo, ese turista se frica, y digo, claro, recuerdo, pero tengo que tener la oportunidad de hacer ese trabajo, o sea, para mí esa clave es poder demostrar que esas cosas son posibles, que no las inventamos los consultores, que son realidades, que simplemente hay que irlas, mirarlas, y encima hay proyectos europeos que te permiten hacerlo, o con un cuarto, ¿dónde está el problema?, con lo que no lo sé, pero no lo hay, es decir, si tú identificas esa potencialidad, es muy fácil conseguir una financiación para, bueno, no fácil, tienes que convertir, si tienes un buen proyecto, te lo dan y se acabó, es decir, esa es la cuestión, el cambio cultural que tendríamos que hacer, es más cultura que conocimiento, en este fondo, en este momento, para mí. Bueno, pues vamos a dar por terminada lo que he encontrado, la formada de hoy, muy intensa, muy intensa, espero que igual de provechosa, ahora lo que tenemos es un brindis, por ejemplo, de la rota de rueda, junto con la inauguración de la exposición fotográfica, un viaje para la rota del vino de rueda, es en Cargar las Camincerías, aquí en Cercita, dando cuatro minutos. Que no se vaya hasta aquí, no se vaya muy fácil, pues nos juntamos de todo y un cubito, y vamos todos juntos hasta aquí. Gracias.